hola que tal bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este canal bienvenidos una vez más gracias por pasearse por aquí gracias por dar clic a este clip bienvenidos a temas variados bienvenidos a platiquemos temas variados o también como le conocemos por acá bienvenidos 2.0 ya que el 1.0 es el platiquemos geforce now pero estoy divagando cosa que ya no solía hacer tan excesivamente perdonen disculpen ustedes vayamos sin más pérdida de tiempo a los puntos que hoy tenemos que abordar dejando de lado como ya saben los sucesos recientes alrededor de geforce now demos paso y adentrémonos en otras alternativas de cloud gaming que bien podrían resultar atractivas y una solución ante lo sucedido con nvidia les quiero platicar hoy que en web servicio español de reciente entrada a beta a fase beta hace dos semanas dos tres semanas acorde a testimonios de los usuarios particularmente un par que quiero colocar aquí es irregular e impredecible diría también pues en españa refiere a un usuario no estar experimentando un rendimiento competente y por el contrario en colombia otro usuario manifiesta que en web va muy bien de 100 en sus palabras juan álvaro ortiz nos comentó vámonos para en web 12 euros para funders funciona de 100 en colombia y por su parte desde españa marcos dice en web ya terminó la beta gratuita y ahora cobran 1,99 euros al mes los primeros seis meses me ha llegado un correo informándome yo vivo en españa y para jugar en el ordenador utilizando un router 4g no me funciona nada bien sin embargo con el mismo router geforce now me va bastante bien a ver si siguen ampliando el catálogo un saludo y le contesté saludos gracias por tu testimonio yo recordaba haber escrito testimonio bueno testimonio es importante saber eso de alguien que tiene los servers al lado así que si ustedes están probando este cloud gaming o cualquier otro y tienen o quieren dejar sus testimonios pues ya saben aquí abajo los estaré leyendo asimismo otro cloud y que ha provocado interés y que de hecho de acuerdo a cierto usuario va bien en uruguay es maximum settings el cual por cierto ya abordamos en esta sección hace unos tres platiquemos temas variados daniel g nos dice señores buenas noticias estoy probando maximum settings desde uruguay ellos cost 4 con los gráficos al máximo y bien nítido nada de pixelado tengo 12 megas de bajada con fibra óptica se puede probar de este lado de la tierra por 5 dólares y añade en otro comentario hoy a la mañana puse en maximum settings el pez 2019 debo decir que nunca había visto el césped con tantos detalles realmente es muy bueno por otra parte les comento que con una tarjeta de crédito prepagada prepaga si prepagada funciona bien y si no entendí mal con cualquier carga de al menos 5 dólares 35 centavos de dólar por hora de juego nos regalan 100 horas por dos semanas promoción nada despreciable también hay que decir que ayer a la noche también jugué al pez 2019 y pixeleaba un poco pero siempre pudiendo jugar bien y sin retrasos por si no vieron mi otro post mi ubicación es en uruguay lo digo para que tengan en cuenta que si llega bien hasta acá llega bien a toda sudamérica saludos es bueno saber de servicios que van bien o decentes cuando menos en latam y en especial en sudamérica región golpeada por la más reciente decisión que envidia tomó y de la cual aquí tengo entendido ya todos ustedes son muy conscientes y de la que dije hoy nos distanciaríamos pero ya ven aquí ando trayendo la colación como les comentaba en el platiquemos geforce now de el sábado alternativas existen por fortuna y ahí está un par anywhere y maximum settings ambos servicios con un atractivo gancho el primero un descuento para funders el segundo horas de juego obsequiadas en la compra de al menos 5 dólares de juego recuerden que este servicio cobra por hora de juego pero vamos que un repaso de alternativas a geforce now no estaría completo sin mencionar al grandioso y fascinante shadow en cuestión de catálogo como ya saben nada se le resiste en cuestión de catálogo shadow creo que es el no va más justo ahora ofertado como cloud g bajo el modelo trae tus juegos nosotros te damos hardware pero presentando un funcionamiento inocultablemente de pc virtual in the cloud shadow viene a intentar conquistar los corazones rotos de sudamérica y vaya que no anda nada mal les dejo este canal en la descripción es de un usuario que usa shadow desde asunción paraguay y en algún vídeo pasado lo comenté pero ahora podemos ver varios clips capturados por él del funcionamiento de este servicio especificándonos en su descripción que shadow irá bien con entre 70 y 100 megas en banda ancha y además si tienen la intención de contratar desde esos lares es posible que puedan recibir una asesoría correcta y completa por parte de él mismo les dejo el link en la descripción y para mis conciudadanos que también están interesados en shadow les pongo el link de este otro canal de un usuario que ejecuta el servicio desde tijuana pueden comprobar en su clip el rendimiento y quizás igualmente despejar algunas cuestiones directamente con él sean precavidos ya ven que luego a las compañías se les bota la canica y para quien tenga la duda de si pueden usar generadores de tarjetas para contratar shadow no no es posible porque este servicio si te hace un cobro instantáneo además tengan en mente también que aquí la activación de la cuenta no es cuestión de minutos no es instantánea te cobran instantáneamente pero no tienes instantáneamente tu cuenta activa pueden pasar algunos días eso ya lo dejo a una explicación más precisa y con mejores detalles por parte de este par de usuarios en caso de que así deseen dárselas alexis cáceres y noticias de interés un saludo para ambos ellos dos usan shadow como su cloud y principal hasta donde tengo entendido y que más para quien tenga duda de si con shadow podría suceder lo mismo que con geforce now debido a la saturación de servidores bueno no podemos descartarlo pero es cierto también que como el sábado les comentaba el detonante de la congestión de geforce now fue desde mi interpretación y percepción su membresía gratuita como shadow no tiene membresía free es poco probable que algo así suceda pues además su precio base es de justo ahora 12 dólares al mes precio que puede ser reducido utilizando un cupón que efectivamente seguro los usuarios aquí citados pueden proporcionarles en caso de que ustedes se animan a contratar el servicio y lo mismo aplica para maximum settings y anywhere sin una versión free no es tan viable que se saturen pero ellos no hasta donde se no tienen un cupón de invitación para que sus precios sean menores y antes de que se me olvide pueden verificar su latencia para shadow en este portal igual ya bien suponen muchachos les dejo el enlace en la descripción y ahora para terminar démonos una vuelta por stadia si el servicio que muchos creen aborrezco y no se equivocan si bueno pero hay que matizar eso no me gusta su modelo es eso lo que aborrezco su consola en la nube si bien en un futuro será la manera de jugar que muchos cloud gaming adoptarán a día de hoy es sumamente intransigente restrictiva y nada confiable reitero y repito desde mi perspectiva y todavía lo que lo que he mencionado tendría que especificarse para quedar perfectamente claro pero quédense simplemente con que se los dice alguien que si bien no tiene colmada sus bibliotecas si las tiene algo repletas y para quien no resultaría nada bonito tener que comprar dos veces el mismo juego para jugarlo al final en pc creo que si me explico no y poder jugar en móvil títulos de pc maravillosa función del cloud gaming no resulta un gancho para mí pero volviendo específicamente a stadia con su rendimiento no puedo meterme tan solo opinar respecto a impresiones de personas que si lo usan o han usado los juegos que han metido son variados y eso se agradece si bien su catálogo aún es cortito tiene juegazos y a una gama amplia de público suficientemente abastecido y lo tendrá más ahora que ea ha firmado un acuerdo con google para llevar a stadia sus títulos estará llegando con los primeros para finales de 2020 supuestamente el servicio de google recibirá a jedi fallen order junto a fifa y madden y para 2021 se prevén montones de incorporaciones más andrew wilson ceo de electronic arts declaró les cito la nube está abriendo nuevas y emocionantes posibilidades para jugar al asociarnos con google stadia tenemos la oportunidad de ofrecer algunas experiencias de juego creativas e innovadoras en una nueva y emocionante plataforma bueno una declaración que sin rastro alguno de duda deja sobre la mesa muchísimo para debatir si es así como ella y percibe al cloud gaming pienso que llegarán pronto a un acuerdo con envidia para llevar ahí a geforce now más de sus ips también además de apex o no esto esta noticia esta nota no sé si la declaración en sí no sé cuántos la conozcan en realidad pero la nota por sí misma he notado hacia los usuarios desconfiar más en vez de otorgar un voto de confianza a electronic arts esta noticia hace dudar a muchos usuarios de geforce now acerca de si apex podría entonces dejar el servicio geforce now y existir solo en stadia pues la posibilidad déjenme decirles por sí misma existe más viable no la veo esto porque estamos hablando de un free to play que deposita todo su éxito en la cantidad de jugadores que puedan acceder a él que se enganchen y que gasten en micro transacciones pero si estamos hablando de ea y si cualquier cosa podría suceder cualquier cosa puede pasar cuando se habla de electronic arts para terminar no dejen de canjear sus títulos gratuitos en stadia pro y este aviso especialmente va para quienes estamos dentro de la membresía de forma de forma temporal gracias al periodo gratuito que google habilitó para su cloud console ahora durante la contingencia y ya hice un vídeo acerca de eso si lo quieren ver se los dejo aquí arriba y está free en el servicio players unknowns backgrounds obsequio que además incluye skins para el juego así que vayan y aprovéchenlo los dejo por aquí yo soy winmer me largo gracias por ver y escuchar muchísimas gracias por pasearse por acá bye bye